Yo puedo ser fuerte, pero tus celos me ofenden. Puedo ser fuerte, pero si me llamas puta, me duele. Puedo ser fuerte, pero a veces ya no lo soy. Al principio, todo es idílico. La violencia psicológica es muy sutil. Cuando empieza el vaso a llenarse, lo hace muy sutilmente, apenas si lo nota. Le sigue el maltrato físico y sexual. El vaso va creciendo. Al final, la gota que colma el vaso se tiñe de rojo. Es el asesinato machista. Ante el primer indicio de maltrato, de violencia, pega la vuelta al vaso. Tolerancia cero. No al maltrato. Y esta camiseta molesta que yo la lleve, porque a veces, no sé si es que hay duendes, pero me dicen ya la atención y se me pierde la camiseta. Pues sabe que esta camiseta me la regalaron. Me la puse y a mi pareja no le gustaba. La había guardado, me la había quitado en medio, escondida. Cariño, dice Carlos que si quedamos esta tarde para tomar algo. Con eso, quita, quita, están todo el día rajando de gente. Seguro que luego, cuando no estamos delante, se ponen a rajar de nosotros. Cariño, dice mi hermana que si yo voy con ella esta tarde a comprar ropa. Yo había pensado que nos quedáramos aquí viendo una peli juntita. Además, cada vez que estabas con ella, vuelves cabreado. Yo no sé para qué pasar el mal rato. Anda, que casi no pasamos tiempo juntos últimamente. Cari, dice mi madre que si vamos a comer a su casa tú mismo. ¿Otra vez? ¿Y a mi casa cuándo vamos? Que además, ¿no ves que a tu madre le caigo como el culo, como me hablas siempre? Yo es que pasar el mal rato por compromiso... Hola cariño, ya hagas tarde. ¿Qué? ¿Te importa mucho? Pues te he ido pensando en trabajar en una fábrica. No sé que no, se acabó. No piensas más que estar en la calle, pendoneando, sogolfas. Tu casa abandonada. No sigues para nada, guarra. No te preocupes, María, que de todo se sale. Ya verás cómo se arregla todo. Tú vete a mi casa y verás cómo yo te ayudo y si alguien no piensa. Piénsatelo. Hable con él, pero sigue en sus fechas. ¡Suscríbete al canal! Y te has colgado el bolso y te regaló, y estaréis a la calle buscando amor. Estoy muy contenta. Yo molía con los nenes bien, pero molía de trabajo y eso, así que espero bien. Sí, pero te veo cara triste. Bueno, es que son muchas cosas, pero bueno. ¿Y la vuelta con Mario o qué tal? Bien, lo que pasa es que, bueno, eso es una de las razones por las que estoy un poco más preocupada, porque al principio muy bien, pero luego en el momento que algo no me cuadra, se enfada, o algo que yo le he dicho no le gusta, pues comienza a pegarle a las cosas, comienza a gritar, y la verdad que me da un poco de respeto. Eso no puede ser, pero eso es maltrato psicológico. Amelie, tienes que pensarlo. Sí, ya lo sé, pero no lo sé, porque luego es tan bueno conmigo. Sí, pero mírate en nuestro espejo, eso lo hemos pasado a nosotros y no lo puedes permitir. Amelie, ¿qué me lo puedes permitir? Bueno. Aunque todo parezca difícil, aunque creas que él va a cambiar por ti. Aunque no te haya pegado nunca, el maltrato psicológico también es maltrato. Los celos no son amor, su falta de respeto no es lo normal. Si te dice que no vales para nada, no te quiere, no te estima, simplemente te estás hundiendo en su miseria. Pero no creas que estás sola. No pienses que no hay solución. Busca ayuda. Estamos muchas personas para ayudarte. Eres una luchadora. Guerrera, no te dejes vencer por el miedo. Verás que la vida es maravillosa. Que cada día es una nueva oportunidad para vivir, para seguir hacia adelante, hacia el futuro. Hay esperanza. Pide ayuda. Te ama y se lo deseas. Te ama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.